El Creador de la Creadora El Creador de la Creadora El Creadora El Creadora El Creador de la Creadora Hay algo en este espacio que me ha resultado absolutamente revelador y es que sí se puede generar este encuentro entre creadores que están en ese momento más frágil no sé si más frágil porque todos lo son pero como mínimo de mucha fragilidad que es ese momento en que ya han perdido toda distancia porque están montando sus películas y por tanto reescribiéndolas ya están absolutamente dentro de ellas, ese momento de fragilidad atravesado por dudas cuestiones o simplemente de no ver más allá confrontarlo con una mirada externa y no solo una sino varias porque yo a lo que sí que he estado siempre acostumbrada es ese diálogo pero aquí era una confrontación la idea del espacio aunque estaba absolutamente cuidado, pensado, repensado alimentado por otras experiencias a mí me daba mucho miedo y ya desde el primer día se instaló la certeza de que esto iba a ser un éxito y cuando digo un éxito es que ha sido un espacio de encuentro verdadero en donde el diálogo los diálogos, los intercambios han sido de una honestidad increíble o sea y de una apertura sin ningún tipo de reparos por parte de ambos lados es decir, los directores han hecho gala de eso que a mí no me dejará de sorprender que es la mezcla entre valentía y generosidad es decir, atreverse a abrirse y además a darse de esta forma pero la que no me esperaba es encontrarme la misma valentía y generosidad desde el otro lado es decir, el ambiente de concentración que se generaba cada día para compartir los pensamientos la mirada fueron increíbles es decir, es una cosa de realmente sentir que aquellos que estaban presentes están pensando y dando su pensamiento a la película del otro como si algo le fuera en ello entonces, realmente encontrar esa honestidad pero al mismo tiempo con ese rigor esa concentración ese compromiso porque no era es decir, ha sido muy demandante es decir, a las mañanas esto funcionaba pues de nueve a dos teóricamente nos alargábamos hasta las tres y nadie respiraba nadie se iba nadie se movía entonces, ese vínculo ese equilibrio entre honestidad concentración rigor entrega compromiso y al mismo tiempo un respeto absoluto es decir, ha circulado una energía llena de un cuidado hacia las palabras con las palabras que se usaban hacia el otro con respeto de entrada por el hecho de que alguien te estaba mostrando su trabajo ¿no? que me parece ejemplar señor yo creo que y hablo por mí pero te podría transmitir lo que han expresado los asesores jurados pero también incluso los participantes ¿no? es decir, salir de aquí con la cabeza en ebullición pero además con una gratitud inmensa por parte de todos y con amor es decir, con esa cosa es decir, esto se hace cuando se comparte ¿no? es decir, compartir no solo por bueno, ese tópico de que el cine es un trabajo de varias personas sino porque en ese compartir uno ha descubierto se ha redescubierto ¿no? ha redescubierto su propio trabajo y a mi entender en ese sentido el foro está proponiendo está proponiendo un espacio que es de acogida y al mismo tiempo de pensamiento y por tanto de una cierta revolución en el proceso creativo de cada uno sino que lo está haciendo desde un lugar que a mi entender está tocando muy bien a ciertas teclas y reinventando este tipo de espacios ¿no? que no es nuevo pero te diría por la experiencia de haber pasado por algunos que sí que sin ser nuevo lo parece hace las cosas de forma distinta ahora que has puesto como ejemplo la literatura ¿no? me ha hecho pensar en un artículo que leí hace un tiempo y que de hecho lo guardé y es algo que muchas veces en encuentros de escritura lo acabo compartiendo que son las reglas de Botsford que son las reglas de edición de un editor no seré precisa en el ejemplo no me acuerdo de su nombre del New Yorker ¿sí? y había una regla la regla número 4 que decía cuando lees un texto y ese texto de repente te parece bueno que tiene problemas que es aburrido que es pantanoso que hay momentos en que se pierde lo que no tienes que hacer nunca es volverlo a leer una vez y dos veces tres veces porque a cada lectura aquello que te parecía que estaba ¿no? que no estaba del todo afinado cada vez te parecerá que está un poquito mejor esto es porque cada vez estarás más en sintonía con el autor y menos con el lector pero en cambio el lector que solo lo leerá una vez le parecerá tan aburrido y pantanoso como a ti te pareció en tu primera lectura conclusión cuando un texto que lees está mal y uso porque querría hablar sobre lo correcto y lo incorrecto un poco más tarde cuando lees algo y ves que está mal ese texto no necesita una segunda lectura necesita un cambio ¿no? entonces ya lo que me parece súper bueno que me parece muy interesante y es efectivamente plantearse que hace uno cuando está acompañando a un creador ¿no? precisamente para no desvirtuar su voz para no deformar su gesto ¿no? hay algo que da mucho miedo y es la proliferación efectivamente de talleres la proliferación de encuentros en donde se activa una escucha pero que no es una escucha crítica y uno acaba adaptando aquello que le dice el otro ¿no? con lo cual no ves la película evolucionar y transformarse y profundizarse es una vez deformarse ¿no? entonces ya hay algo que me gusta pensar y me gusta alimentar y creo que que hemos conseguido con la forma en la que hemos establecido el corte final es entender que aquí uno no viene a buscar respuestas no viene a buscar lo que tiene que hacer con su película viene a detectar las buenas preguntas que aún él no ha contestado con su obra y contestar no quiere decir tener todas las respuestas es decir, sabemos que las obras aquellas obras que nos acostumbran realmente a atrapar son las que quedan imperfectas con una brecha medio abierta rugosas que se aguantan por un hilo en estos días al final de una de las sesiones recordábamos una anécdota que cuenta Claire Atherton la montadora de Chantal Ackerman y decía y recordaba uno de los visionados que tuvo con Chantal y que aparentemente bueno de repente Chantal Ackerman saltó diciendo este plano está demasiado corto y Claire Atherton dijo no, no me parece que está precisamente demasiado largo y Chantal sonrió y dijo fantástico estamos de acuerdo y la otra y Claire Atherton dijo me parece que estamos realmente diametralmente en desacuerdo dijo no, no estamos de acuerdo que aquí hay un problema que este plano necesita una solución y hay algo ahí que tiene que ver con lo que ha ido ocurriendo es decir en las distintas palabras que se iban cruzando en las distintas reacciones en las distintas intervenciones y pensamientos podía parecer que había desacuerdos pero esos desacuerdos aparecen cuando el que ve o el que mira inevitablemente se hace la película suya así es como lo haría yo en cambio nuestro esfuerzo y por eso ese trabajo en conjunto ha servido tantísimo era guiar todas esas palabras para identificar la pregunta para que el director de alguna manera de repente se viera con los ojos de los otros pero que finalmente es él quien tiene que encontrar su camino es decir intentar ayudar o asesorar una palabra complicada acompañar es la que quizá me gusta más al proceso creativo del otro es hacer el esfuerzo de olvidarse de tu propia sensibilidad no te la puedes olvidar de ella del todo por eso no podrías hacer el trabajo pero deshacerte un poco de tu ego de la película que tú harías si fueras él o ella e intentar entender qué película es la que él está haciendo intentar acompañarle para que eso eso que él promete me gusta mucho pensar en la creación como una promesa es decir que eso que el director o la directora está prometiendo realmente se lleve a cabo ponerte al servicio finalmente de ese vínculo entre él o ella y su obra apartarte un poco de ti sin tampoco convertirte en la otra persona sino entender el gesto y intentar de alguna manera ir iluminando caminos que tú ves sencillamente porque tienes la distancia que el otro no ve o que el otro no tiene o sea, si el otro no tiene esa distancia pues nos pasa igual en la vida que entendemos muchas cosas de las que hacemos pues dos años más tarde o que de repente pedimos consejo porque estamos tan metidos en un problema que no podemos ver la salida ¿no? y el otro al que le pedimos ese consejo lo ve pero no porque sea más brillante o más inteligente sino porque está dos pasitos más atrás entonces es generar realmente un diálogo creativo que al final no es de nadie ¿no? sería un error intentar no sería tan vanidoso intentar decir al otro cómo hacer su película pero sí por un lado ponerle un espejo delante para que vea lo que está haciendo una frase de Cocteau que es hermosa que dice ojalá que los espejos reflexionaran un poco antes de devolvernos las imágenes de las cosas ¿no? es como un espejo reflectante reflectivo ¿no? y que reflexiona entonces bueno está esa cuestión de mostrarle su propia imagen creando identificar esas cuestiones qué es lo que está buscando cómo lo está haciendo mirar si eso ¿no? si eso habla si ese gesto está ahí impreso tiene esa impresión ¿no? la obra y entonces a partir de ahí abrir puertas a veces cerrarlas ¿no? porque a veces nos vienen obras muy abiertas y asegurarse que bueno que de ahí eso está fertilizando de alguna manera ¿no? que lo que nosotros estamos intentando transmitir les llega y a partir de ahí ellos tienen un trabajo enorme de volverse a cuestionar ¿no? y hay dos palabras que me gustan mucho para el trabajo de creación que es la medio platónico ¿no? es la de identificar y reconocer o sea lo que uno hace es en un trabajo documental es identificar aquello que está haciendo y finalmente un trabajo de reconocimiento ¿no? de decir bueno yo no estoy imponiendo la figura a la piedra sino lo que hago es sacar la piedra que sobra ¿no? y dejar que la figura aparezca ¿no? esto es esto lo explicaba Michelangelo con una frase hermosa ¿no? cuando decía vi el ángel atrapado en la piedra esculpí hasta liberarle ¿no? se trata de intentar ¿no? juntarnos con ellos cruzarnos con ellos un momento de este ¿no? de este esculpir para intentar afinar el gesto o al menos hacerles conscientes ¿no? de algunas cosas es un momento de de distanciamiento muy muy arriesgado también ciertamente porque seguramente el arte tiene mucho de esa ¿no? de ciencia exacta es decir dos más dos son cinco ¿no? son dos más dos cuatro más uno el ángel otra vez un ángel ¿no? qué pasa? ese ángel ¿qué pasa? uno no es nunca el que transmite ni es nunca el que puede pero sí que puedes generar las condiciones para que aparezcan ¿no? entonces se trata de alguna forma de trabajar en la intención siempre intentando salvaguardar la intuición ¿no? esa respuesta del director que será inesperada para mí los gestos más exitosos que yo haya podido ver en este tipo de procesos son obviamente no cuando tú estás dialogando con un cineasta que se cierra en banda y dice no no esto es mi obra de arte y tú no tienes ni idea porque ahí no hay comunicación pero tampoco es el del cineasta que dice ah que tengo que hacer esto pues lo hago ¿no? sino que es aquel cineasta que te escucha y después te devuelve una cosa que no esperabas para nada ¿no? y ahí es donde se genera realmente un diálogo creativo fértil fértil y que está vivo ¿no? que se te escapa ¿no? más que amplio da mucho miedo porque de repente me puedo sentirla ¿no? todopoderosa va va caray si no 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 es amplio no es amplio va ¿no? lamentablemente es súper concreta es donde nos duele ¿no? es lo que no vamos ayer ayer esa pregunta que nos que nos vinieron a hacer a algunos de los participantes ¿no? del del encuentro ¿no? ¿cuál era el estado? si me lo comentan español y yo decía a ver el cine como forma creativa el cine documental como forma creativa estaba fantástico o sea si es que a día de hoy lo difícil no es crear ¿no? lo difícil es poder hacerlo que se traduce en otras palabras vivir de ello y eso está provocando una situación muy extraña antes ¿no? te derivabas quizá en la publicidad hacías otras cosas etcétera ahora nos derivamos a la formación lo que es absolutamente gratificante pero que no hace que aumentar el problema ¿no? porque vas transmitiendo esa ilusión de que bueno claro vas transmitiendo un amor ¿y cómo no vas a querer transmitir un amor? es decir el cine cura ¿cómo no va a curar? es decir nos alimentamos de él o sea nos dedicamos a esto porque lo amamos profundamente ¿no? pero también es cierto que estamos en una sociedad en la que por otro lado imprime a los chicos ¿no? el significado de la palabra éxito que es bueno tener un móvil de última generación tener bueno tiene que ver con todo lo material ¿no? entonces vienen a estudiar cine y en algún momento dado les tienes que decir pero ojo esto no es práctico ¿eh? esto tiene que ver con la poética y con esto te va a dar la vida pero no te la va a resolver es decir tienes que resolverla de otro lado ¿no? entonces efectivamente das en el das para mí das en un en un lugar central porque y muy complejo en el sentido de que creo que algo que permite que el cine que hacemos sea tan revelador y sea tan vivo es que crecen los márgenes al crecer en los márgenes tiene una libertad que otras formas de expresión no se pueden permitir ¿no? además ¿no? ahora mismo podemos hacer una película con un móvil podemos colgarla a internet es decir podemos mostrarla por suerte ¿no? hay un sentido de la comunidad que está muy arraigado en el tipo de cine que hacemos con lo cual el intercambio el generar encuentro en los espacios como en el que hemos podido ¿no? disfrutar y existir realmente estos días con lo cual las obras existen el gran problema es que es como hacer como hacerlo sostenible ¿no? yo ahí creo que tenemos una gran responsabilidad como comunidad comunidad ya no solo la que crea sino la que puede tomar decisiones ¿no? que es que no nos podemos permitir el lujo de no de no crear porque esto es la imagen que dejamos ¿no? nosotros estamos de paso entonces ahí hay una responsabilidad pública y a mí me preocupa muchísimo que se está desentendiendo de esa responsabilidad es decir hay una hay una bueno es la institución pública que se desentiende de esa responsabilidad de dejar algo atrás ¿no? de tener toda una serie una clase una clase un tipo de personas que se están que están que se están dedicando a crear esta imagen obviamente con un impulso que es la mezcla de dos ¿no? de dos cualidades un tanto contradictorias ¿no? por un lado una cierta vanidad es decir oigan escúchenme tengo algo que decir pero por el otro una generosidad increíble porque quien hace esto los que hacemos esto sabemos lo que implica lo que implica ese gesto de decir mira ven quiero enseñar algo ¿no? he visto algo que quiero que veas entonces yo me parece que hay efectivamente digamos el creador el creador está el creador está buscando el creador está encontrando las maneras de existir pero obviamente se le ha dejado olvidado ¿no? con lo cual para mí obviamente hay un gesto inmediato que es generar generar vías de apoyo pero ya no hablo de recuperar las que había para mí esto sería una oportunidad tremenda para repensarlo es decir a este tipo de cine no hay que quitarlo sacarlo del margen a mi entender no hay que sacarlo del margen porque si lo sacas del margen dejará de tener esa libertad esa ¿no? y esa bueno ese salvajismo que tiene que le permite seguir explorando ¿no? y ser punta de lanza y de repente sorprendernos a cada paso y ver una película y decir esto se podía hacer ¿no? es verdad se podía hacer pero sí encontrar las vías de entender qué es lo que necesita este cine y a mi entender lo que necesita es obviamente un apoyo que se transforma en un apoyo económico para que esas personas que están haciendo lo que hacen puedan hacerlo y no tengan que dejarlo de lado porque tienen que hacer otra cosa en su lugar y eso se transforma en cosas muy concretas ¿no? que a mi entender bueno es muy difícil hablar de cómo querrías que fueran las ayudas cuando es que se han desaparecido es decir el tejido ha desaparecido pero es una diversificación de las fuentes de ayudas en las que el cine se apoyara por ser cine hay una tendencia que me está preocupando mucho mucho que es esa cosa del impacto social o el retorno social o de repente estamos pidiéndole a las películas que sean otra cosa ¿no? ¿qué le devolverá a la sociedad esta película? bueno pues el ser película oiga a mí las señoritas de Avignon me están devolviendo algo constantemente no solo cuando vas al MoMA y las ves sino cuando las recuerdo hay algo que le estamos pidiendo al cine y al cine documental especialmente que me parece muy peligroso ¿no? ¿qué denuncia? ¿qué le devuelve a la sociedad? ¿no? ¿si grita más fuerte? ¿si puede cambiar el mundo? a mí hay una frase de John Berger me parece brutal el arte no cambia el mundo cambia formas de mirar que no es poco ¿no? entonces hay algo que me parece y es que bueno no solo es considerarlo y darle las ayudas pertinentes que a mi entender tendrían que tener como criterio el cine y el cine en tanto que cine siempre ha sido social a ver es que si el cine no es social no es político no es poético es que simplemente no es cine entonces pedirle al cine que sea cine con lo cual que ya lleve eso integrado por lo tanto apoyar a esas voces que van emergiendo voces nuevas pero voces que ya llevan un tiempo hablando porque todos sabemos que es tan difícil hacer una cuarta película que una primera a veces es más fácil incluso hacer la primera porque tienes toda la energía ¿no? después tienes el guapo que hace la segunda la tercera y la cuarta ¿no? pero no solo insisto ayudas que podría estar pensando en el Ministerio de Cultura pero cuando hablo de diversificación hay muchas instituciones que creo que no se sienten aludidas me parece una lástima ¿no? porque muchas de nuestras películas no necesitan 200.000 euros si es que lo que necesitan son 10.000 y con eso te la hacen entonces nos tratan muchas veces como si fuéramos formáramos parte bueno de esa industria ¿no? cuando dices bueno es que igual nosotros jugaríamos a otras con otras reglas porque estamos jugando a otro juego y eso no significa vivir en la precariedad eso es entender bien que significa preservar ese margen entonces ahí hay algo que tiene que ver con bueno no sé yo he hecho mucho de menos ayudas pues al montaje ¿no? tenga ya ha rodado muéstreme lo que ha rodado ayudemos para montar ayudas para la escritura ayudas para el rodaje hay toda una serie de de acciones concretas que se podrían hacer repensando ¿no? el objeto que queremos ayudar porque claro colocan al documental ¿no? como como algo más allí por eso por ejemplo cuando a veces lo entiendo esa reivindicación del documental es igual que la ficción igual a veces tengo ganas de reivindicar que somos diferentes que eso no quiere decir que no necesitemos dinero lo necesitamos de otra manera ¿no? y después obviamente aparte de esas acciones que que bueno que podrían ser muy concretas y que ya te he dicho tocas el punto porque bueno llevo dándole vueltas al asunto ¿no? incluso con con ideas bizarras de montar una especie de ruleta que aún no lo he podido poner en práctica ¿no? pero uno de los orígenes de las residencias itinerantes que montamos ahora hace un tiempo en Latinoamérica es ir guardando parte del dinero y hacer una bolsa y generar un fondo ¿no? un fondo que vienes autosustentado digamos y por lo tanto tiene en cierta parte un origen híbrido entre privado y público pero que revertiría ¿no? el cine lo que te da el cine revertiría otra vez la creación yo creo que hay muchas cosas que nos podemos inventar ¿sí? pero en cualquier caso a nivel de responsabilidad pública sin duda alguna encontrar la especificidad de un cine que me parece que es evidente que se ha ganado su lugar ¿no? es un lugar en donde se está reinventando se está buscando se está encontrando pero también a trabajar en otros en otros flancos ¿no? por un lado bueno y que en el fondo son varios pero todos tendrían que ver con la transmisión es decir apoyar de forma como mucho más activa la cuestión del ¿no? está muy bien que enseñemos a escribir pero enseñar a leer ¿no? y pues la presencia del cine en las escuelas ¿no? es que caigo en lugares comunes pero es que es evidente ¿no? y no solo eso sino bueno hacerlo visible ¿no? y cuando hablo transmisión tiene que ver con una cuestión que incidiría en no solo exhibir ese tipo de cine no solo ¿no? preservar esas salas públicas ¿no? las filmotecas que bueno que generen y que preserven en un espacio efectivamente para este cine bueno que que llega muchas veces de una forma como muy solitaria ¿no? a a su fin pero también incluso bueno alimentando el pensamiento ¿no? yo recuerdo esta ¿no? esta plataforma Blogs and Docs que nos alimentó a muchos durante mucho tiempo ¿no? y y desaparece por falta de recursos es decir es que ya no es solo crear ya no es solo ver sino es ya alimentar el pensamiento alrededor de eso ¿no? muchas veces las películas decantan realmente en ese en ese en ese en ese momento final ¿no? ayer y ya para ¿no? para acabar y no robar más tiempo ayer vale ayer en un momento a la noche me vino a la cabeza una anécdota que me ocurrió cuando presentamos cuchillo de palo en Berlín ¿no? porque esto que hacemos al fin y al cabo bueno es es remarla ¿no? pero igual yo ya estoy como muy o sea la cultura de la queja me parece que no que no que no que no da nada ¿no? y hay algo que que me interesa y es que hasta ahora siento que hemos intentado resistir ¿no? esta esa cosa de la resistencia creo que hay que cambiar ¿no? pasar del resistir a la revolución y y espacios como como el que no sólo el no sólo el encuentro ¿eh? no sólo el corte final no sólo el foro sino eh la piel que que está teniendo eh el festival todo el festival ¿no? está ese renacimiento del festival el documento a Madrid también me parece que está en la línea ¿no? es decir no hace falta gritar eso es ¿no? es aquí estamos el hacer las cosas de una forma determinada pero ayer me acordaba de una anécdota que era cuando fuimos a a a presentar cuchillo de palo en Berlín vinieron vinieron mis padres ¿no? o sea tuvimos un equipo que vivimos durante no sé cuántos meses de las lasañas de mi madre ¿no? vivíamos casi todos en la casa y bueno y y los adoptó los adoptó a todos ¿no? de hecho aparece en los créditos Katherine pone pasita ¿no? o sea mi madre entonces nos llevamos a los dos abuelos están muy mayores tienen ochenta y pico años ambos a Berlín ¿no? entonces bueno eh no entendían demasiado nada pero estaban absolutamente maravillados y al regresar a mi madre que le encanta el cine le encanta el cine me llama un día y me dicen me acabo de fijar que nunca hablan del productor siempre hablan del director con una película bla 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 dirigida por y nunca hablan del productor ¿no? yo para eso estaba más o menos preparada porque mi madre ya tenía desde siempre como su rollo yo había empezado mi amor por el cine documental se tradujo su primera traducción fue hacer mis propias piezas después lo dejé porque me pareció tan increíble soñar los sueños de los demás empecé a olvidarme de los míos o sea y acompañar a la gente me parece que bueno empezó a darme el aire ¿no? entonces para esa bueno le respondí no no pero bueno no pasa nada pero también la creación el diálogo me cortó me dijo vale muy bien hija mía cosa que ya es una señal o lo que viene ahora pero es que hija mía pero es que con tu padre hemos estado hablando y lo que nos pasa es lo siguiente es que hasta ahora no entendíamos muy bien lo que hacías ahora lo que no entendemos es por qué lo haces me mato pero lo que es más increíble es que al cabo de unas semanas bueno estos bajones que a uno le entran ¿no? si tiene sentido dinero básicamente los bajones vienen por el dinero o sea porque no llegas porque después ves un montaje o entras en las imágenes y reconectas bueno la fui a ver y dije mamá es que no puedo no sé si puedo esto es muy duro mi madre es madre de seis hijos que viene del campo y que se ha expresado toda la vida cocinando o sea la que te veía con bajón a ti te gustaba el pastel de limón volvías del cole y tenías el pastel de limón ahí ¿no? hablaba mediante la comida y de repente me dice mira tú ves que cuando tú estás triste y de repente llegas y has visto que te he hecho aquello que te gusta y te olvidas de tu tristeza ¿no? y por el alimento que yo te estoy dando tú ves que eso es importante que ese alimento es mucho más que simplemente lo que tienes enfrente pero es que lo que tú estás haciendo es lo mismo es decir lo que haces es alimento lo único que nos alimenta de una forma distinta entonces es con la cantidad no métela toda no es decir espabila no te puedes permitir el lujo es decir ay qué cansada qué difícil no porque esto que haces no es para ti o no es para ti solo es para los demás después te devuelve cuando ves lo que lo que eso planta en los demás te olvidarás de todo lo que te costó llegar aquí entonces a mi entender en el fondo sería trasladar todo esto que no personalmente y la conexión con la vida te da trasladarlo a un pensamiento colectivo es que y eso implica sí efectivamente de alguna forma para mí es tan evidente que esto necesita bueno ese reconocimiento pero no porque estemos hablando el mundo sino porque bueno porque alimentar es una necesidad de todos entonces claro sí sí si yo pudiera si yo pudiera cuántas cosas se cambiarían no pero igual insisto creo que dentro de lo que cabe y claro ahí sí ahí sí que es un muy mal momento de de hablar de cosas feas porque claro acabamos de tener una experiencia tan tremenda tan tan en la que hemos aprendido tanto en la que uno se ha alimentado tanto en la que dices ah vale es por esto que estamos haciendo todo lo que hacemos y me cuesta mucho reconectarme con con lo que no funciona porque pienso que aunque no funcione lo que hemos tenido entre las manos esta semana ¿no? y las 84 películas que dejamos fuera para hacerlo que una gran parte de ellas podrían haber estado aquí entonces dices no si esto va bien esto va bien esto va bien no 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 no